Bueno, vamos a ver Avatar en 3D con un amigo, la hija. Así que, bueno, como ya sabrán, esta película es del año 2010. Esta es la continuación, así que se hizo esperar bastante. Y bueno, ya saben que recurrió en el año 2154 en una luna llamada Pandora. En una luna llamada Pandora, en el planeta Polifemo. Y involucra a marines de la Tierra. Y van a buscar un mineral que a nosotros nos haría falta. Y al marine Shaxali le ofrecen entrar en el programa Avatar. Para poder fusionarse con los cuerpos que han creado los científicos similares a los Navi. Que son la especie que hay nativa de este planeta. Así que, ahora vamos a ver. Ya creo que está empezando, así que ya estamos por entrar. Vamos a ver la continuación, a ver de qué se trata. Dura bastante, supuestamente, 3 horas. Así que, vamos a ver qué pasa. No, vamos.